De regreso en el botiquín de este lunes, hoy vamos a hablar de la vista. Hay errores que cometemos al momento de tener lentes recetados. Vamos a edificarnos con respecto a esto, las lentillas, los lentes que no son para niños y que se los imponemos, los que son para niños y a veces lo quieren usar adultos. Bueno, son errores que nunca debemos cometer al momento de nosotros utilizar lentes recetados. Por supuesto que de la mano de la mejor oftalmóloga del país, Yesenia Matos. Buen día, doctora. Buenos días, qué compromiso, Rosa, qué compromiso. Ay, nosotros siempre tenemos los mejores, no puedo ser humilde ahí. ¿Cómo está usted? Muy bien, feliz y contenta y un tema sumamente importante. O sea, mucha gente a veces lo piensa que no es tan importante y lo pone como a un lado y piensa que cualquier lente puede usarlo todo el mundo. Y el mal uso pudiera complicar el padecimiento visual, ¿no? Así mismo es. Lo más importante, Rosa, es identificar los tipos de lentes porque hay diferentes tipos de lentes. O sea, el lente que va a usar un niño, el lente que va a usar una persona adulta. Vamos a hablarte un poquito de los diferentes tipos de lentes, como son el lente que tiene protección antirreflejo, el lente, en caso de los jóvenes, ¿verdad? El lente con antirreflejo, el lente monofocal, que es el lente de una sola visión. Ahora bien, el paciente que tiene ya más de 38, 40 años, que debe utilizar lente para visión cercana, ya es otro tipo de lente. Ahí tenemos variedades diferentes. El famoso progresivo. ¿Esas son las lentillas que venden? No, 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 nada de farmacia. Aquí no venimos a hablar de nada que no convenga. No, pero para que la gente no lo compre. Nada de eso. Lo correcto es hacer una evaluación oftalmológica y que su médico oftalmólogo sea la persona que le indique el lente apropiado, dependiendo de lo que usted tenga, porque el paciente muchas veces no solamente es la dificultad para la visión cercana, también este paciente puede tener dificultad para la visión lejana. Entonces, en lo que ese paciente decide operarse, porque estos pacientes pueden operarse para la presbicia, usar el lente adecuado. El lente que recomendamos hoy en día es el lente progresivo. Es el lente que tiene la visión para abajo que no se ve. Es un lente totalmente que no se ve, parece un lente monofocal. Entonces, este lente tiene visión lejana, visión intermedia y visión cercana. Ahora, ¿qué sucede con este lente? Muchos pacientes, cuando se ponen el lente progresivo por primera vez, que para buscar el foco es un poquito difícil, pero lo más importante es la adaptación y hacerse los lentes en un sitio donde hagan los lentes correctos, porque es importante la altura y la distancia interpupilar para realizar estos lentes. También existen los bifocales invisibles y los bifocales flat top, que todavía se siguen utilizando en personas mayores, que son los que tienen las rayitas, pero estos nos aportan solamente visión lejana y visión cercana. Y el invisible es el que tiene que ser como la semiluna. Pero el que usted necesita lo va a determinar el oftalmólogo. Así es. Usted no ha estudiado oftalmología, entonces usted no puede improvisar con respecto a su vista o asumir, yo creo que yo necesito, no, 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 tiene que visitar a un experto para que le dé la indicación necesaria. Pero por ejemplo, Yesenia, yo uso lentes, usted me ha dicho que son permanentes. Que no sé cómo te manejas aquí, ¿eh? Me lo quito, forzó mi vista. Las consecuencias de esto, me lo quito para salir al aire. Pueden ser a corto plazo, a mediano o largo, y también el tema de usar los lentes rayados. Mira, lo primero es que vamos a iniciar con la parte del lente rayado. El lente rayado no es correcto porque es como tú puedes mirar a través de un vidrio sucio, un vidrio con rayas, entonces te vas a fatigar malos ojos, vas a tener más cansancio visual, vas a provocar que tus ojos se cansen de forma innecesaria. Entonces, por eso los lentes se recomienda que cuando el paciente no lo tenga puesto, lo tenga en su estuche para que el lente no se le raye, porque si lo ponen dentro de carteras o eso, con múltiples cosas que uno tiene en la cartera, se pueden maltratar. Y lo más importante es limpiar el lente con paños adecuados. A veces queremos limpiarlo con la ropa que tenemos puesta, con cualquier otra cosa, un pañito, lo que sea, no, no, no. Se limpian con su pañito adecuado que se le entrega en la óptica que viene con su lente, eso es lo correcto. Ver a través de un cristal rayado, señores. Es mejor no usar el lente. Rosa encarnación. No, no es correcto, no es correcto utilizarlo. Con respecto a los lentes a los niños, que a veces hay que el niño parece que está viendo forzado y uno le presta el lente de uno. ¿O el niño jugando también puede usar el lente del padre o la madre y durar bastante tiempo con el puesto jugando en la casa? No, 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 para nada. O sea, eso es incorrecto totalmente. O sea, el lente, si el niño amerita lentes, pues lógicamente se le van a poner los lentes adecuados al niño. El médico oftalmólogo indica los lentes que el niño necesita. Y es importante que los padres sepan también qué tipo de lente va a utilizar el niño. Porque hay niñas, yo te puedo decir, yo tengo dos hijas, en el caso de mi hija pequeña, que es más juguetona, que juega, practica gimnasia, no le puedo poner un lente bonito de eso que se me puede romper. Hay que usar una montura flexible y adecuada para lo que esta niña practica. Hay niños que son tranquilos, que lo que hacen es estudiar, o tienen sus actividades que tienen en la tarde, lo que hacen es pintura y ese tipo de cosas. Pues ahí cada padre conoce el tipo de hijo que tiene. Ahora, siempre recomendamos que la montura sea flexible, que sea de acetato, plástica, pero lo más importante es que el tipo de lente, si el niño es usuario de equipos electrónicos, como hoy en día, no redes sociales necesariamente, de uso de tecnología, de televisión, de tabletas y ese tipo de cosas, pues recomendamos el uso de antirreflejos para los niños también. Y además de eso, el lente policarbonato, que es el que le da más dureza al lente, se rayan todos iguales, pero sí, o sea, esa venta falsa que dicen que es antirrayado, eso no existe, el lente, todos los lentes, si no tienen el uso adecuado, pues se rayan. Bueno, gracias querida Yesenia. ¿Y cada qué tiempo debemos nosotros, ya si tenemos una receta de lente y creemos que se es para toda la vida, pudiera variar la visión? Entonces, ¿cada qué tiempo es lo recomendable para uno ir al oftalmólogo? Lo correcto es el niño hacer la evaluación cada seis meses, y los pacientes adultos hacer una evaluación una vez al año, no cambiar el lente con la receta anterior. Con la misma receta de hace diez años. No, no, jamás. Hace un chequeo anual porque no solamente está el problema visual, puede este paciente tener otras cosas, una conjuntivitis alérgica, una resequedad ocular, entonces lo correcto es una visita al oftalmólogo una vez al año. Gracias querida Yesenia. Y por supuesto que en pantalla vamos a darle este regalito, señores, los contactos de la doctora Yesenia Matos. Si usted se ha sentido identificado con cualquiera de los tópicos que hemos tratado, llame ahí, aparte su cita, busque información y visite Bird Kiss. Aunque diga Bird Kiss, señores, es una óptica, es un consultorio, una clínica para toda la familia. Así tienen todo incluido. Ahí se hace la consulta de la mano de una profesional, como lo es Yesenia Matos, la mejor oftalmóloga del país, y también posteriormente puede ir a las vitrinas, ver los lentes de exhibición, y ahí se le va a orientar con respecto a cuál usted necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!